¿Qué necesitan hacer los países para acompañar, regular, equilibrar sus estructuras productivas, el comercio, etcétera, ante el constante avance tecnológico, científico y el carácter de la industria del conocimiento? Creo que preguntarnos qué es lo que tienen que hacer los países ante el avance de la tecnología y el crecimiento de la industria del conocimiento es una actividad bastante interesante. En 1965, un doctor en filosofía llamado Gordon Moore establece, enuncia la ley de Moore, que lo que establece es que la cantidad de transistores dentro de un microprocesor se iba a duplicar cada dos años. Y esa curva es una curva, obviamente, cuando uno la ve en un gráfico es una curva exponencial y que, de alguna manera, también se asocia mucho a, históricamente, lo que fue el avance de la ciencia y la tecnología para la humanidad. Entonces, cuando nos encontramos ante este tema, ustedes imagínense que nosotros estamos hablando de que cada dos años, o el tamaño del circuito dentro de un microprocesor duplicaba su volumen. Es decir, que estamos hablando de que cuando uno habla inicialmente de mil transistores, después se va a hablar de dos mil, después de cuatro mil, después de ocho mil, después de dieciséis mil, para llegar a los millones y millones que tenemos hoy en día. Hoy esa ley, de alguna manera, quedó desactualizada porque, como toda ley que se enuncia sobre cuestiones físicas, llegó a un punto de saturación, pero que fue una ley que se utilizó mucho en el área de tecnología. Una estructura gubernamental innatamente es muy poco ágil y no se puede mantener a la par del avance tecnológico. ¿Por qué? Porque hay contextos históricos, contextos sociales, contextos políticos, contextos económicos que van frenando o van, de alguna manera, hiriendo ese avance. ¿Sí? A nivel, obviamente, siempre legislativo, económico, social, ¿no? Creo que lo que los países tienen que hacer inicialmente es tratar de seguir cuanto más puedan de cerca estos avances. Una posibilidad es, dentro del marco legislativo, por ejemplo, en vez de plantearnos en actualizar una ley como la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, después de 20 años, establecer un ciclo mucho más corto de revisión, tal vez de 2, 3, 4 años, 5 años, pero no dejar avanzar mucho más. Porque ese es el momento en el que 20 años dentro de sistemas es una eternidad. Estamos hablando de que hace 20 años teníamos procesadores que no llegan ni a ser la mitad. Los conceptos tecnológicos evolucionaron muchísimo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una diferencia abismal. Estamos hablando prácticamente de cuestiones prehistóricas. Creo que el primer paso es hacer un seguimiento cíclico, iterativo, incremental, continuo, del avance tecnológico para permitir estar a la altura de las situaciones y de las circunstancias cuando son requeridas. Es decir, si estamos hablando de protección de datos personales, tener una actualización lo suficientemente corta, es decir, periodos de actualización lo suficientemente cortos como para poder estar sobre las últimas versiones de las últimas piezas de software que tenemos disponibles, de las últimas metodologías, ¿sí? Es decir, estar cerca, seguir de cerca al avance tecnológico. Sin dudas, la otra parte es la educación, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando de qué significa hoy para Argentina, por ejemplo, el avance tecnológico y la industria del conocimiento, sin dudas, hubo un crecimiento, hubo un boom porque contamos con universidades públicas que permiten contar con profesionales de altísima calidad, ¿sí? Hoy en día Argentina es un país muy buscado dentro de lo que son los servicios de software. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y con muy buen nivel, y esto es porque tenemos una educación pública no arancelada y de calidad. Entonces, sin dudas, la educación es algo importantísimo, es muy importante. Y yo creo que regular es una palabra que está bien utilizada dependiendo de qué signifique regular en el contexto, ¿sí? Yo creo que hoy en día, en un país como Argentina, hace falta un poquito, no de desregulación, pero sí de alivianar un poquito la presión fiscal sobre este tipo de empresas para ayudar justamente a su crecimiento, para atraer más inversión, pero que sí obviamente necesita un marco regulatorio legal y de procedimientos, de procesos, de metodología, ¿sí? Que no está en uso hoy en día, ¿sí? Estamos hablando de leyes y regulaciones que, no digo controlen, pero que supervisen, ¿sí? El funcionamiento de estas organizaciones, que supervisen qué es lo que pueden y no pueden hacer, que supervisen qué es lo que hacen con los datos personales. Entonces, también es cierto que para permitir que este tipo de organizaciones florezcan, sobre todo las que se dedican netamente a la tecnología, y no estamos hablando de instituciones con orígenes más antiguos, como por ejemplo las entidades bancarias, aseguradoras de salud, etc., ¿no? Ahí estamos hablando de que hoy en día ya existen marcos regulatorios para esas entidades y esos marcos regulatorios necesitan actualizarse a los nuevos estándares tecnológicos, pero sí necesitamos de alguna manera sacarle cierta presión a este tipo de organizaciones para permitir que florezcan y que se desarrolle realmente un sector que permita dar empleo y generar ingresos para el país, ¿no? Una vez que ese sector está bien constituido, que tiene unas bases sólidas, bueno, ahí sí podemos hablar de un entorno, un contexto fiscal que permita además que los beneficios que vea un Estado sean mayores, ¿no? Pero sin dudas, lo primero y lo más primordial es la educación. Y lo segundo es tratar de tener una entidad gubernamental, o en el caso de esta ley, una agencia reguladora que sea lo suficientemente ágil y que tenga la suficiente libertad de actuación como para tener un ciclo dentro de, usando una definición que se usa mucho en sistemas, que tenga un ciclo iterativo, de mejora continua, ¿sí? e incremental, es decir, que nos permita, a medida que vamos viendo más avances tecnológicos, tener una mayor adopción o una mejor adopción de estos avances. Por último, parece de responsabilidad compartida el hecho de educar sobre la cesión, el consentimiento y la seguridad de los datos personales. ¿Cuáles son las experiencias que podemos tomar para emprender tanto la educación nuestra como portadores de los datos y la interacción social como también la seguridad de los mismos? Sí, sin dudas es una responsabilidad compartida. Yo creo que tanto la sociedad o la población tiene que pedir, tiene que solicitar ser educada con respecto a esto, tiene que pedir explicaciones, tiene que pedir responsabilidad y contabilidad sobre el uso de sus datos personales y tiene que poder auditar esto libremente, ¿sí? Sino que también las entidades, tanto privadas como públicas, tienen que informar de manera proactiva del uso de esos datos y de qué se va a hacer y qué medidas se van a tomar para evitar cualquier hecho ilícito o que genere algún tipo de perjuicio ante sus suscriptores, contribuyentes, usuarios. Hubo un hecho muy reciente, agarramos unos seis meses, en la cual una billetera virtual muy conocida, voy a decir el nombre por una cuestión de evitar cualquier tipo de inconvenientes, sufrir un ataque, ¿sí? Esta aplicación, en términos de seguridad, no era lo suficientemente robusta. Un atacante o un grupo de atacantes entendió cómo vulnerarla y hubo aproximadamente, se habla entre 50 y 100 personas que sufrieron robos desde 10.000 pesos hasta un millón de pesos. A ver, volvamos un poco a la pregunta anterior, ¿no? Estamos hablando de que justamente en tiempos de pandemia el avance tecnológico nos permitió el uso de billeteras virtuales y de alguna manera la bancarización virtual de personas en una situación financieramente mucho más informal, lo cual es un gran avance y lo cual es, sin dudas, socialmente es un hecho de gran importancia, pero al mismo tiempo estas personas no tenían la suficiente educación. Hay gente a la que les sucedió incluso con la suficiente educación, ¿sí? Porque volvemos también un poco a lo que hablábamos en preguntas anteriores. La tecnología muchas veces empieza como un gran beneficio, ¿sí? Y después la factura le llega a uno meses después, ¿sí? O años después, cuando se da cuenta de los riesgos que su utilización conlleva, ¿sí? Uno ve algo que cumple con todo lo que necesita y por cuestiones incluso hasta dirías psicológicas no se pone a preguntarse cómo es que se hace esto y qué es lo que podría llegar a salir mal, ¿sí? Entonces, dentro de un contexto de pandemia, dentro de un contexto de desactualización legislativa y hasta diría desactualización judicial, ¿no? Porque hoy uno en Argentina es víctima de un delito informático y no tiene a quién acudir y las pocas personas a las que puede acudir están tan desactualizadas que es muy difícil que estén en capacidad de resolver esto, ¿sí? Entonces, y perdón, y vuelvo. Y no es solo Argentina, ¿eh? Han habido casos en Canadá, por ejemplo. Hay un youtuber muy conocido del área de tecnología que en Canadá sufrió, por ejemplo, un ataque de lo que se conoce como phishing. Una persona se hizo pasar por otra y le hicieron un pedido X de dinero a cambio de un servicio que él ya estaba utilizando y por poco más no pierde una suma que dentro de los informes se conocía como de 90.000 dólares, ¿sí? O sea, estamos hablando de sumas importantes. A veces incluso son más pequeñas. ¿Todo esto por qué surge? Porque no se habla lo suficiente, ¿sí? No se habla lo suficiente de estos riesgos. Y de nuevo, a veces, en el uso mismo de las herramientas, ¿sí? Psicológicamente el humano está preparado para que le pasen estas cosas. Entonces, todos somos vulnerables. Y esto es algo muy importante también de entender. O sea, no hay manera de evitar de que a alguno en algún punto de la vida le vaya a pasar algo de eso. Lo que tenemos que tratar de trabajar es la prevención. No se puede evitar. Se puede prevenir. Y si sucede, necesitamos un marco justamente legislativo y judicial que permita al damnificado actuar o buscar una manera de solventarlo. ¿Sí? O de actuar contra quién le hizo o quién le perpetuó el daño. ¿Sí? Pero sin dudas, como dijimos en preguntas anteriores, el primer paso es la educación. Si yo educo a la población, si yo educo al usuario promedio de estos riesgos, si yo educo al usuario promedio de las medidas que tiene que tomar, si yo tengo un marco legislativo que me obliga, como entidad pública o privada, a implementar estos mecanismos, entonces estoy hablando de que estoy viviendo en un marco o estoy viviendo en un contexto tecnológicamente mucho más seguro que lo que es hoy en día. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, sí, esta ley la verdad que tiene que salir ya, sería ideal que la prueben, tiene que este ente o esta agencia nacional tiene que actuar o entrar en funcionamiento lo antes posible, tiene que esa agencia apoyarse dentro de la comunidad técnica argentina, sí, y bueno, obviamente tiene que tomar medidas acordes a los tiempos, sí, si se cumple todo eso yo creo que Argentina va a pasar a ser de un lugar con un excelente desarrollo tecnológico pero una muy mala o un muy mal marco legislativo en esos aspectos, sí, se va a transformar tal vez en un país y en un gobierno de vanguardia con respecto a otros países de la región. de la región de la región